¿Qué es la función de la economía de la economía? ¿Qué es la función de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la función de la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la función de la economía de la economía? ¿Qué es la función de la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? actualmente una quincena más o menos de personas, aparte de los colaboradores habituales que trabajan con nosotros o que son cercanos a nosotros. Como todas las asambleas tenemos un coordinador, un secretario y una coordinadora, que soy yo en este caso, un secretario y un tesorero y una jefa de comunicación, prensa, redes sociales, etc. El uso de las redes sociales en Madrid ha sido fundamental porque hemos estado un tiempo con una actividad un poco paralizada también por la situación que había, pero el solo hecho de existir, aunque solo fuera testimonial, ya era importante en las redes sociales. El hecho de existir como Asamblea Nacional Catalana en Madrid precisamente y durante mucho tiempo nuestra actividad ha estado fundamentalmente basada en difundir, hacer difusión de lo que quiere la ANC a través de las redes. A veces no se entiende que haya un pueblo que no tiene esa necesidad cubierta, que no tiene un estado propio que le garantice todo esto y el estado al cual pertenece no se lo garantiza. Ha habido un acoso y derribo a todo lo que tiene que ver con la cultura y la lengua catalana. Es un proceso tan interesante, tan emocionante que se quiera construir una república, una nueva república. Es más cuando en España estamos sometidos a esta monarquía, que se quiere hacer algo nuevo y regenerar desde la base, desde el espíritu cívico y democrático, que yo creo que es la mejor manera. A mí, yo si no supiera nada de los catalanes, no tuviera nada que ver con los catalanes y me viene alguien, mi vecina y me dice, oye, mira, en Cataluña quieren hacer esto y la gente está participando y esto está sacando un montón de gente a la calle, millones de personas a la calle para construir algo nuevo y mejor comparando con lo que hay aquí, que está todo bastante podrido. Estaría convencida. Madrid, yo tengo un estado que me garantiza ese derecho y ese sentirme segura en mi propia lengua y en Cataluña este derecho ha sido minorizado. La lengua de una mayoría ha sido minorizada y tratada como si fuera una minoría cuando son mayoría. ¿Por qué ha pasado eso? Porque no hay un estado propio que lo defienda y el estado ajeno tampoco lo ha defendido. Pues esperemos que funcione y que lleve a cabo el mandato del Parlamento. O sea, todavía esta acaba de constituirse, no podemos decir mucho más. Yo confío en que la figura de Puigdemont que viene de presidir la Asociación de Municipios por la Independencia y que viene además del movimiento más independentista de lo que era Convergencia, pues de sus frutos. Yo soy de la opinión de que cuando uno pacta, pacta y los pactos se deben cumplir. Y, bueno, esa es mi opinión. La gente de las CUP, ellos sabrán qué es lo que quieren hacer. Yo, como Asamblea Nacional Catalana, nosotros hemos luchado por que hubiera un acuerdo de gobierno que lleve adelante lo que las urnas han puesto encima de la mesa. Con Esquerra Republicana tenemos más contactos personales, porque tenemos relación con ellos. Con Democracia y Libertad estamos también pendientes de hacer contactos, igual que con la delegación del gobierno aquí, con el nuevo delegado del gobierno, del delegado de la Generalitat en Madrid. Sobre todo en el sentido de ayudar a, es decir, de ser esa muleta que te comentaba, de ayudar a las instituciones catalanas y a la sociedad civil catalana para conducir este proceso y hacer de la ANC un mecanismo más de internacionalización del proceso. Y aprovechando que estamos en Madrid, donde están las sedes de las embajadas, sí es una de nuestras prioridades hacer esa especie de, bueno, de puente de paradiplomacia. Si son 16, son 16 y si son 20, son 20. Quiero decir, lo que interesa no es tanto hacerlo en un tiempo récord, sino que se haga y que cuando hayan pasado los 18 meses se vea que estamos ya en, o que lo hemos conseguido o que estamos en el momento idóneo para poder conseguirlo. No que hayan pasado 18 meses y estemos igual que ahora. Eso no se pretende y no se quiere. Yo creo que es tiempo suficiente para que las bases se sienten y se pueda hacer lo que tenemos en mente y es la hoja de ruta que se ha planteado. Que son 20 meses, pues 20. Y aunque fueran 24, lo que importa es hacerlo. Por ejemplo, la ANC de Estados Unidos es muy activa. Además, son bastante gente, solo en subcoordinadores de distintas ciudades. Tienen unos 20, creo, aparte de la coordinadora general de la ANC de Estados Unidos. Las ANCs de Europa son muy activas también. Las que tienen un papel más relevante, por ejemplo, no pueden ser las que están muy cerca de las instituciones europeas. Dentro del Estado español ahora tenemos tres. Una es Madrid, Euskal Herria y Galicia. Y bueno, en Latinoamérica también tenemos unas cuantas. Yo anteriormente coordinaba la ANC en Ecuador. También hicimos algunas acciones importantes con el gobierno ecuatoriano, con el Ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoriano. Nos interesa el reconocimiento internacional, sobre todo Unión Europea y Estados Unidos. Son los más, digamos, claves.